Música Autoridades municipales inauguraron una cancha de usos múltiples en Lomas de Echeveste. Dos más serán construidas, así lo anunció la presidenta municipal, Bárbara Botella. La cancha que hoy entregamos está equipada para la práctica de disciplinas como el básquetbol, voleibol, futbolito y badminton. Incluye estructuras metálicas para futbolito, tableros para básquet, postes metálicos, redes para voleibol, recubrimiento deportivo en el piso de la cancha, cercado perimetral de cancha, postes y luminarias. Con ello beneficiaremos a 12.382 personas que desde hoy tienen un nuevo punto de reunión para hacer deporte y para convivir sanamente. La inversión fue de 982.380 pesos, de los cuales el 52% proviene de recursos municipales. Estamos por concluir la construcción de otras dos canchas como en Villas de San Juan, San José de Potrero, que estarán listas para finales también de este mes. Además, estamos avanzando en la construcción de los parques extremos de las islamas y el parque del árbol. Este último ya cuenta con un avance del 20%. Con imágenes de mi compañera Daniela Bejar, para m.com.mx, Vania Jaramillo.